Y arrancamos con el tema musical Pasad Tortillas a Este Lado Composición de la Reina del Sabor Nicaragüense María Esther López Y acompañada por el César del Canto Nicaragüense César Esquivel, déjame la vida, amigo Ok Y cada vez es peor Radiografías vivientes que habitan en desamor Si te ha tocado bastante Pasad Tortillas a Este Lado Que nadie se te adelante Con los fríjoles parados Tocarse el pecho no basta Ni hablar frente a los demás Si en resumen lo que cuenta Es el ejemplo que das Si en resumen lo que cuenta Es el ejemplo que das Para que te sigan otros Nicaragua amerita Que pensemos en nosotros Y en el que nos necesita Que amar sea tu cocina Llévale agua al sediento Si hasta una mirada digna Para otro humano es aliento Si tenés el alma en ripios Perdida en la abundancia Júntanos desde el principio Decile no a la abrogancia Alguien necesita un lecho Y que no le arda la panza Tiene derecho a un techo Nivelemos la balanza Tiene derecho a un techo Nivelemos la balanza Si te ha tocado bastante Pasa tortilla hasta el lado Que nadie se te adelante Con los frijoles parados Tocarse el pecho no basta Ni hablar frente a los demás Si en resumen lo que cuenta Es el ejemplo que das Que el ejemplo me da Si en resumen lo que cuenta Que es el ejemplo que das Miren, inicié con este temita que compuse Hace ya varias lunas y soles En 1980, por ahí Y Pasar dos días te daba un canto de solidaridad En esa época todavía cantaba yo para las iglesias En este caso, católicas Y componía algunas cancioncitas Ahí que tenían que ver con el despertar El amor por los demás Con el poder ser realmente verdaderos nicaragüenses Sobre todo que tenés de la patria Si bien es cierto, no hay que olvidar las gestas heroicas De nuestros próceres, de nuestros héroes Batalla de San Jacinto Firma del Acta de Independencia Y todas esas cosas que se suscitaron Para que nosotros hoy celebráramos este septiembre También es importante decir que el mes de la patria Debe ser integral Es decir, celebrar al nicaragüense Como ser humano, como ciudadano de este país Que aporta todos los días Con amor, con responsabilidad, con trabajo Y sobre todo con amor a su prójimo Así que esa era la idea Y me vieron leyéndola porque imagínense 32 años Yo soy testigo de que acaba de sacar la letra de los libros Sí